Bienvenidos a este canal informativo, si quieres estar conectado, si quieres estar bien informado, lo invito a suscribirse y activar la campana de notificaciones para que esté al tanto de todo nuestro contenido. Israel centra sus ataques en el sur de Gaza tras el final de la tregua, provocando 200 decesos y 650 heridos. La medialuna roja palestina ha anunciado este sábado la llegada de un centenar de camiones de ayuda humanitaria con destino a Gaza a través del paso con Rafa en la frontera con Egipto. Recuerde dejar un comentario en este video, estaremos al tanto de sus argumentos frente a esta información. El balance de palestinos que han perdido la vida a causa de los estallidos ejecutados este viernes y sábado por el ejército de Israel contra la franja de Gaza ha ascendido a cerca de 200 que han perdido la vida y 650 heridos. Tras el inicio de los estallidos de Israel contra el enclave a raíz del fin de la tregua pactada el 24 de noviembre, la mayoría de los ataques están siendo en el sur de la franja. El portavoz de Sanidad ha denunciado que la tregua temporal no ha ayudado al sistema sanitario del enclave, muy dañado por la ofensiva lanzada por Israel tras las arremetidas ejecutadas el 7 de octubre por Hamas. Necesitamos garantizar la entrega de suministros médicos y combustible a todos los hospitales de Gaza, así ha manifestado. El primer ministro de Israel ha acusado a Hamas de violar la tregua por no liberar a todas las mujeres secuestradas y ha subrayado que el país está comprometido con lograr los objetivos del conflicto. ¿Qué opina de esta noticia? Nuevamente los invito a suscribirse. A continuación vamos con más información. Lo invitamos a que se quede hasta el final de este video. Gracias por estar acá. ¿Tienen alguna fecha para la invitación de el ex rehén que fue invitado a la Casa Blanca y alguna reacción a la muerte de Henry Kissinger? ¿Alguna explicación sobre su influencia en la política exterior de este gobierno? Sabemos que ha sido consultado por Jacques Ollivan y otros. obviamente nuestras condolencias a toda su familia por esta pérdida a su esposa Nancy y a todos en su familia por supuesto es una pérdida enorme este es un hombre que estén o no de acuerdo con él compartan o no sus puntos de vista él sirvió a este país en la segunda guerra mundial en uniforme y durante décadas después y debemos agradecer eso por su servicio público y nuevamente si se está o no de acuerdo con él no hay duda que él tuvo influencia en decisiones de política exterior durante décadas y ha tenido un impacto en el papel de Estados Unidos en el mundo nuestras más profundas condolencias para su familia alguna razón por la que no se haya emitido una declaración formal del presidente o de la Casa Blanca a este respecto yo no daría mucho eso en todo y en cuanto a la asistencia condicional a Israel se sugería que si hubiera habido estas condiciones lo que hemos visto el progreso logrado hasta ahora no se habría dado como afectaría esto los esfuerzos reduciendo el número de bajas civiles asegurando que las armas estadounidenses son utilizadas en el marco de las leyes humanitarias como pudiera esto retrasar el progreso en lugar de hablar de estas condiciones déjenme dar un paso atrás para reorientar la discusión Israel fue atacado el 7 de octubre de manera terrible el presidente ha dejado en claro que vamos a apoyarlos en su intento de eliminar la amenaza que representa jamás al mismo tiempo como hemos hecho desde el comienzo hemos instado a nuestros contrapartes de Israel a actuar de la manera más ponderada posible sabemos que miles de personas han muerto o han resultado heridas y hay cientos de miles de desplazados en Gaza y nuevamente instamos a nuestros contrapartes de Israel a tomar todo esto en cuenta en la planificación de operaciones militares y como resultado de esto y esto habló al presidente como resultado de nuestra interacción con Israel hemos visto resultados ya tenemos una pausa de una semana algo inimaginable cuando comenzó este conflicto ahora tenemos una pausa que ya lleva una semana la liberación de 100 rehenes cientos de camiones de asistencia humanitaria así que el presidente considera que el enfoque adoptado ha dado resultado nadie descuenta o desestima la pérdida de vidas y esperamos ver una reducción en el número de bajas civiles esto es algo que el presidente ha dicho repetidamente estas condiciones una cosa es saber pero debería haber acciones que digan bueno si ustedes no hacen lo que les estamos pidiendo esto conllevará consecuencias pensamos que el enfoque que hemos tenido hasta ahora ha llevado a resultados efectivos no estoy desestimando las bajas civiles toda muerte de civiles es una tragedia pero el enfoque que hemos adoptado ha tenido resultados prácticos en la forma en que Israel ha estado realizando sus operaciones en la forma en que la incursión terrestre en Gaza sin abundar en detalles nosotros hemos compartido nuestras experiencias en conflictos como en Faluya o en Mosul enviamos expertos militares para hablarles de las lecciones que hemos aprendido y han sido receptivos creo que no estoy revelando nada indebido pero esto se ha hecho notorio se nos está agotando el tiempo ¿qué impacto tiene este ataque que se ha atribuido jamás en la pausa en cuanto a una pausa? no lo sé creo que no haya habido un efecto no he visto nada que indique un efecto en este sentido no apoyamos en este momento un cese al fuego permanente apoyamos la idea de las pausas humanitarias como hemos dicho desde el comienzo y esperamos que esta pausa se extienda pero a fin de cuentas esto va a requerir que Israel y jamás se pongan de acuerdo sobre los parámetros pero en Estados Unidos seguirán teniendo alguien que depende de la idea de la extensión en cuanto a la relación de Estados Unidos India el intento de mejorar las relaciones con la India bueno debo ser muy cuidadoso no me quiero adelantar al departamento de justicia y esta investigación le puedo decir un par de cosas India sigue siendo un aliado estratégico y vamos a seguir trabajando para mejorar y fortalecer esa alianza estratégica con India al mismo tiempo que tomamos esto muy en serio estas alegaciones y esta investigación y nos complace ver que India también han anunciado sus propios esfuerzos investigativos y hemos sido muy claros en que queremos que los responsables por estos presuntos crímenes respondan por sus acciones en cuanto a Venezuela hoy vence el plazo para que el gobierno de Venezuela alcance avances en ciertas áreas como la prohibición de adversarios políticos de participar en elecciones y más han visto ustedes algún progreso o habrá sanciones de la falta de progreso faltan ocho horas no hemos visto progreso hasta ahora veremos que deciden hacer los venezolanos y no me voy a adelantar a decisiones sobre sanciones en cuanto a angola este corredor cubre un área que se ha visto envuelta en conflictos de los años 60 se puede mantener esto sin paz en la región y como está la casa blanca apoyando al presidente por eso para lograr la paz y sabe que tengo un límite de tiempo esta es la penúltima pregunta y en cuanto a las conversaciones multilaterales y cuál será el mensaje para el presidente por eso en cuanto a derechos humanos a su país voy a tratar de sintetizar esto si no me voy a meter en aprietos esta es una relación que ha venido mejorando en el último año y el presidente está ansioso por tener esta reunión con el presidente de angola hay mucho terreno que cubrir nunca hemos evadido el tema de los derechos humanos no me voy a adelantar al presidente pero él nunca se ha sentido que no puede tocar el tema de derechos humanos con líderes extranjeros yo hablé de esto en mi declaración inicial apreciamos los esfuerzos para la paz y la seguridad en el continente sabemos que este tema va a ser tratado y en cuanto al corredor de paz este es un esfuerzo muy importante que nos ayudara a que estos países encuentren inversiones sustanciales que generen empleos y abran oportunidades económicas en este caso en toda esa parte sur del áfrica subsahariana esto es muy emocionante y vamos a seguir trabajando en ese sentido gracias gracias dos preguntas son muy breves sobre política exterior el presidente ha conversado con el presidente Johnson sobre el crédito adicional para Ucrania y estamos hablando de 60 mil millones o 47 mil millones tendría que verificar si ha habido conversaciones sobre el crédito adicional pero dicho esto hemos tenido múltiples conversaciones con miembros del congreso sobre la importancia del crédito adicional y estamos avanzando en todas esas áreas Israel Ucrania la región Indo-Pacífico la seguridad fronteriza queremos que actúen lo antes posible y las cifras totales han sido publicadas queremos que las cuatro prioridades sean atendidas por el congreso y la razón por la que es un crédito adicional es porque esto es urgente se nos está acabando el tiempo con Ucrania y lo mismo se puede aplicar a Israel tenemos algunos recursos que nos queda para seguir apoyando a Israel pero el presidente enviará una delegación a la toma de posesión del presidente Millet nada todavía y en cuanto al acceso de la Cruz Roja a los rehenes con la fragilidad de la tregua hay alguna esperanza realista que la Cruz Roja pueda actuar eso es parte de nuestra expectativa esperamos que jamás lo permita no sabemos cuánto acceso han tenido pero esto es parte de lo convenido vamos a ver si podemos lograr una extensión durante la pausa la Cruz Roja tiene acceso tenemos otro día por delante ojalá esto se pueda prorrogar y en cuanto determinar las condiciones de los rehenes por eso es tan importante el acceso de la Cruz Roja es una visión independiente por eso es tan importante en cuanto al ataque en Jerusalén que se ha atribuido jamás considera Estados Unidos que esto sea una violación de la tregua entre Israel y jamás yo no soy abogado no voy a pronunciarme al respecto esto ocurrió en Jerusalén la pausa es en Gaza por ende no es una violación técnicamente no viola el acuerdo establecido pero es claramente un recordatorio de a quién se están enfrentando si no te quieres perder de los últimos acontecimientos que pasan en el mundo suscríbete y activa la campana somos noticias al día